Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Fórmula para evitar un ataque al corazón. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno amigos, quiero hablarles de cómo evitar un ataque al corazón. Todos sabemos que ya cuando hay un ataque al corazón realmente se compromete la vida. De hecho la verdad que todos morimos del corazón porque todos morimos cuando el corazón se para, ya sea que vino por el sobrino o por el cáncer o por lo que sea, pero la mayoría de las muertes que ocurren en todo el planeta son por ataques al corazón. Así que la causa número 1 de muerte en todo el planeta tierra es los ataques al corazón. Después entonces viene el cáncer y otras causas como la diabetes y demás, pero la causa número 1 es los ataques al corazón. Entonces es interesante uno conocer cómo uno evitar un ataque al corazón, sobre todo si uno ha tenido familiares que murieron por ataque al corazón, sobre todo ataque al corazón repentino. Hay gente que de momento son gente joven y 38, 40 años de edad ¡pum!, y eso no avisa, eso no avisa. Así que sería buenísimo saber. Entonces voy un momentito a la pizarra para explicarles cómo se puede evitar un ataque al corazón, ¿ok?, y cómo usted puede ayudar a su médico, a que su médico le ayude a usted evitarlo, ¿no? Fíjense. He escribiendo el libro de diabetes, ¿verdad?, este libro, el libro de diabetes, que por cierto es la cosa más difícil que he hecho en mi vida, porque la diabetes está hecha como para que no se entienda. Obviamente es un negocio y el negocio es que no se entienda porque si se entiende se desaparecen los síntomas. Si se desaparecen los síntomas se cae el imperio de las farmacéuticas. Así que el negocio es que no se entienda. Entonces es la cosa más difícil que he hecho porque pues tuve que tomar algo muy difícil y tratar de explicarlo así como yo lo hablo, nosotros aquí en Puerto Rico lo hacemos en arroz y habichuelas, que sería como arroz y frijoles, en palabras sencillas de pueblo, ¿no?, pero esto está bien documentado, digamos, científicamente, ¿no? Entonces una de las cosas que aprendí escribiendo ese libro es que todos los estudios clínicos, los de la ciencia reflejan que no existe ningún predictor de ataque al corazón más certero que el predictor que se llama, se llama el índice aterogénico. O sea, de todos los predictores, de todas las medidas que se pueden hacer de laboratorio para saber qué posibilidad usted tiene de tener un ataque al corazón, la que más fideligna ha dado resultado en predecirlos antes de que ocurran, es el índice aterogénico. ¿Qué es el índice aterogénico? Pues fíjese, el índice aterogénico es una fórmula que usted mismo la puede calcular. Si usted busca su examen de laboratorio último que le hizo el doctor, que lo tenga guardado en una gaveta, usted puede saber en cuánto riesgo usted está de atacar al corazón. Fíjese, el índice aterogénico es esto, usted toma los triglicéridos. Triglicéridos quiere decir grasas en la sangre. Siempre que su médico le diga, tiene los triglicéridos altos, lo que le está diciendo es que hay mucha grasa flotando en la sangre. Esa es la simpleza de lo que es, ¿no? Una de las causas, de las cosas que más riesgo pone una persona no es el colesterol alto, es los triglicéridos altos. Si usted toma los triglicéridos y lo divide por el colesterol bueno, el colesterol bueno es el que se llama en inglés HDL, que quiere decir High Density Lipoprotein, que en español sería lipoproteína de alta densidad, el colesterol bueno, ¿ok? Fíjese que para una persona graduarse del sistema NaturalSlim, nosotros tenemos clínicas para bajar de peso en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Panamá, ya mismo en Costa Rica y en Colombia, para nosotros graduar a una persona como miembro graduado de NaturalSlim, una persona tiene que tener unos triglicéridos de 100 o menos y tiene que tener un colesterol bueno, el colesterol bueno, que es el que nos protege porque tiene que ver con el sistema inmune. Mientras más alto sea el nivel de colesterol bueno, más fuerte está su sistema inmune, menos cáncer, menos de todo, porque es el que nos protege. Este colesterol bueno tiene que estar en 40 o más, ¿ok? Para nosotros graduar a una persona, es decir esto es un graduado del sistema NaturalSlim, tiene que tener triglicéridos de 100 o menos, colesterol bueno de 40 o más. Inclusive en este libro, en el libro de diabetes, nosotros invitamos a las personas que leen el libro a que soliciten convertirse en lo que llamamos un diabético en control certificado. Un diabético en control certificado para poder obtener el título tiene que someternos evidencia de que tiene triglicéridos en 100 o menos y colesterol bueno de 40 o más, sino no se le da el título de diabético en control certificado. Entonces, ¿qué pasa? El índice aterogénico es que usted toma el total de triglicéridos que le dé su prueba de laboratorio, lo divide por el número de colesterol bueno que dice HDL y saca un número. Mírele cómo sería, para un graduado de NaturalSlim tiene que estar en 100 y cuando usted 100 lo divide por 40, esto le va a dar 2.5, o sea 2.5 ¿ok? Ahí usted se va a graduar y tiene un estado de salud óptimo, indiscutible. Lo más seguro va a tener un estado de salud mejor que su propio médico, porque ni el médico posiblemente le va a llegar ahí. Eso es óptimo ¿ok? Ahora, una persona cuando nos llega a nosotros a NaturalSlim, que a veces le decimos enséñame tus laboratorios a ver cómo están, nos llegan así, nos llegan en, por ejemplo, casos comunes que veo, 250 de triglicéridos, que es bien común y a veces tomando Lipitol y medicamentos y toda esa cosa, y 25 de colesterol bueno. Cuando usted divide 250 por 25, esto le da 10 ¿ok? Esto es un ataque al corazón esperando para ocurrir. Aquí ya mismito ese corazoncito se le va a ir a ajustar ¿ok? Este, un número bueno bueno del índice heterogénico, si usted quiere saber cómo está usted, número bueno bueno tiene que estar siempre 3.0 o menos ¿ok? Si lo lleva a 2.5 usted está a salvo de un ataque al corazón ¿ok? Así que señora, la próxima vez que su maridito vaya al médico y le venga con esos papeles y el médico le traiga esos papeles y usted no los entienda, por lo menos búsquese dos cosas, búsquese, en cuánto están los triglicéridos de su maridito, en cuánto está el colesterol bueno que todos los laboratorios lo traen, haga la división y usted sabe cuánto le va a durar y si se va a quedar un padre, una familia sin padre o algo de eso ¿no? Y esto se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.